el tema de hoy es cómo orar por nuestra nación y yo creo que es muy oportuno este tema y quiero que pongas toda tu atención acá el el señor nos está haciendo una llamada de atención y él está deseando que todos sus hijos se levanten más que nunca a orar y a interceder quiero que me acompañes y veamos por favor primera de timoteo versículo capítulo 2 vamos a leer un par de versículos ahorita dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador es un mandato y el gobierno como tal es lo que rige a toda una nación cuál es el verdadero significado de lo que es gobierno es el principal pilar del estado la autoridad que dirige controla y administra las instituciones si nosotros estamos siendo llamados a orar a interceder por los que están en eminencia tenemos que hacerlo por nuestro gobierno la palabra el señor no lo no lo dice y tenemos que ser obedientes estamos pasando por situaciones muy difíciles el señor quiere que su pueblo se levante y hay historias en la biblia en el antiguo testamento de cómo el señor bendijo aquellas naciones que por alguna otra razón estaban pasando por problemas como él contestaba ese clamor y bendecía a esa nación y dice acá aquí hay un ejemplo que me gusta mucho lo quiero compartir contigo si vamos por favor a daniel 9 dice y volví mi rostro a dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza y dice acá y oré a jehová mi dios e hice confesión diciendo ahora señor dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas te leo estos versículos acá porque daniel se está acercando a dios con mucha humildad y él sabía que su pueblo se había descarrilado como diríamos ahorita se había alejado de dios se había alejado de sus principios de sus mandatos y nuevamente aparece un hombre que se pone a favor de la nación y aquí en nuestra nación guatemala el señor no ha levantado sólo a uno ha levantado a miles hay muchos cristianos y creyentes en nuestra nación pero aquí vi vi que él se levantó fue muy humilde fue muy honesto fue sincero aceptó los errores que habían cometido y de ahí sigue platicando con el señor y mira lo que dice en el versículo 7 te lo voy a resumir porque si no voy a leer mucho dice tuya es señor la justicia y nuestra la confusión de rostro por causa de su rebelión pecaron contra ti de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y no obedecimos a la voz de jehová nuestro dios por no haberlo hecho ha caído maldición sobre nosotros te di la la el inicio de cada versículo él dice nosotros hemos tenido rebeldía pero tuya es la justicia en nosotros hay confusión pero en ti podemos tener la solución si obedecemos al señor todas las circunstancias pueden cambiar no sé si me estoy explicando si hay si hay pecado si hay faltas en el pueblo de dios en esta historia pero cuando el hombre del señor el que se levanta a interceder por esa nación le habla a dios le habló con la verdad y nosotros tenemos que presentarnos delante del señor y decirle señor ayúdanos posiblemente hemos cometido errores nuestra forma de actuar en el gobierno o en las diferentes instituciones no ha sido la correcta posiblemente no te ha agradado a ti pero hoy venimos delante de ti señor para que tú quites esa confusión en nosotros y que nosotros podamos dirigir bien nuestro país sobre todo si tú estás en el gobierno pídele al señor que te ayude que pueda venir esa revelación de parte de él para saber trabajar en favor de toda la nación quiero compartir contigo también una lista de versículos de cómo podemos orar por mi nación y voy a tomar un poquito de tiempo y lo voy a hacer de una forma diferente porque creo que esta clase de guías son las que necesitamos recibir estos martes para poderlo practicar en nuestra casa y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda pero quiero toda tu atención acá tito 3 1 dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra sé lo que estás pensando y tú dices cómo si estoy viendo que todo lo están haciendo mal cómo me voy a sujetar a ellos pues aquí dice el señor que nosotros mínimo tenemos que tenerle respeto y saber que son autoridad y si reconocemos que ellos son autoridad a nuestra nación con más fuerza debemos de orar por ellos para que todo lo que hagan lo hagan bien para beneficio nuestro porque te lo digo mire lo que mira lo que dice en jeremías 29 7 y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a jehová porque en su paz tendréis vosotros paz él quiere que nuestra nación tenga paz y el ejemplo que puso en esta historia es del mismo israel israel siempre andaba moviéndose de un lugar a otro y había angustia porque en cualquier momento entraban en guerra o los sacaban de su territorio y nosotros no estamos en ese punto ahorita pero si estamos en el punto de creer que nuestra nación es su nación podemos levantarnos en clamor y decirle señor sigue haciendo milagros en nuestro país rompe con toda malicia rompe con todo pecado rompe con todo lo que pueda hacerle daño a nuestro país que este país viva en la paz que tú prometiste espero que te haya gustado este vídeo y que haya sido de mucha edificación para tu vida compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas deja tu like y suscríbete a nuestro canal de youtube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial